Bueno, iniciamos ahora sí, nos vamos con Nicolás Tejos, él viene de Chile, viene de la empresa IBEX y nos va a contar una de esas iniciativas que empiezan a cambiar el mundo y que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con los desarrolladores, que tienen que ver con cómo la industria se mueve y cómo se conecta a través de diferentes actividades de tipo social que van muy de cara a la actividad del desarrollador de software. Al día a día del que está desarrollando software. Quiero por favor que reciban con un gran aplauso, que se note que somos pocos, pero aplaudimos fuerte a Nicolás Tejos. Gracias, David de IBEX Technology. Nicolás. Muchas gracias, Kim, por la presentación, tremenda presentación, genial. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, que en realidad ustedes son el corazón de estos eventos y todos estos contenidos son para todos ustedes. Y también, bueno, como los chicos de Quismi, también agradecer al Ministerio, al Mintic y a toda la organización, Elki y toda la gente que está detrás, que de verdad que han sido muy buenos con nosotros y nos han ayudado mucho. Y también a la gente del ProChile, que también esto fue un... Sí, para ustedes, chicos. Un agradecimiento especial porque fue el primer paso para poder llegar hasta acá a todos los contactos. Fueron gracias a ustedes, así que también agradecido. Y primero que todo, antes de empezar con lo que es el Open Divis Lab, nosotros a través de las charlas que ya hemos hecho sobre esta iniciativa, tenemos una especie de cábala que ya en realidad se dice una costumbre. Me imagino que aquí todos tienen sus teléfonos móviles. Les quiero pedir un favor que todos, por favor, hagan esto. Qué pena. Eso, eso, así, muy bien. Denme un segundo. Que esto ya se transformó. Después van a aparecer en el sitio de OEL, en Twitter, en todos lados. Eso, ahora para acá. Vamos, dale. Muchas gracias por... Esto se va a sumar a Twitter, va a aparecer en todos lados, así que de ahí se pueden buscar. Y bueno, vamos a partir con lo que es el Open Divis Lab. Nos pueden seguir si ustedes ocupan las redes sociales, arroba odl-santiago, o nos pueden visitar a nuestro sitio web odlsantiago.com. Y antes de entrar de lleno y en el detalle de lo que es el Open Divis Lab, sé que están ansiosos por saber lo que es, pero antes de eso, quería mostrarles dos pequeñas cosas sin entrar en mucho detalle. De algunas cifras, que seguramente ustedes las conocen mejor que yo, así que si hay que corregirlas, por favor, me avisan. Del mercado de telefonía móvil acá en Colombia. Lo que sé yo, lo que busqué yo, es que hay 1,05 teléfonos móviles por persona hoy en la actualidad en Colombia. Por ejemplo, en Chile, desde donde venimos, las tasas son de 1,5, pero ya que haya más de un teléfono por persona, ya es muy bueno. Son cifras muy interesantes. Y lo otro, que del 100% del mercado de dispositivos móviles, el 30% son smartphones, que también es una muy buena cifra, que también está al nivel de los países en desarrollo. Obviamente que en países como Canadá, Nicolás ayer me contaba que las tasas son del 80%, que son muy altas, pero bueno, son países con mucha tecnología desde hace ya muchos años, pero el 30% está muy bien para lo que es Colombia y lo que es Latinoamérica. Quiero que tengan estas cifras en mente, no voy a entrar en detalle, porque después las vamos a ir relacionando, y solos vamos a ir relacionando estas cifras con lo que es el Open Data Islam. Otra cifra muy rápido, y esta sí que es muy interesante, que Colombia es el país con mayor crecimiento en consumo de dispositivos móviles en el mundo. Y acá hay tres países, subamericanos, latinoamericanos, que resaltan entre los 15 primeros, pero hay que destacar, obviamente, que es un 278%, que es una cifra, pero extremadamente buena. Lo que quiere decir que acá hay mucho interés, y hay mucho desarrollo de lo que es toda la parte móvil. Y el segundo concepto que quería entregarles también muy rápido antes de entrar a lo de L, que es el ABC móvil. Nosotros en el Open Data Islam y en IBEX hemos creado este concepto que tiene que ver siempre, el ABC es lo básico, el ABC de las cosas, el ABC del fútbol, etc. Siempre lo relacionamos con algo básico, y esto tiene como objetivo identificar los requisitos básicos que tiene que tener una aplicación móvil. Ahí hay un código QR que si quieren lo pueden descargar, porque este documento o este informe es mucho más amplio. Aquí es muy rápido, un breve resumen. Y partimos definiendo la A, que es el acceso. Primero que todo, tenemos que darle acceso a todo nuestro usuario o clientes para que puedan acceder, valga la redundancia, a todo nuestro sitio web. O sea, primero los tenemos que tener movilizados, y segundo, tenemos que crear buenas aplicaciones. Segundo, es la velocidad, sabemos que es con V corta o V, pero le pusimos a I-Ball, que es la velocidad, y nosotros decimos que la rapidez es crítica. Más de 5 segundos que se demora en cargar un sitio web, el usuario se va, o un sitio web movilizado, el usuario se va y se va a la competencia, que eso es lo peor de todo. La C, tiene que ver con el contacto, facilitarle el contacto a los usuarios con nuestros sitios o nuestras aplicaciones web, que sea un contacto ágil, con formularios de contacto, no con mil campos por llenar, sino que algo bien preciso, con click to call, etc. Por ejemplo, mucha gente busca direcciones, ojalá tener nuestras oficinas o nuestra empresa en Google Maps, etc. Y bueno, aparte del A, B, C, tenemos la D y la E, que estas sí que tienen que ver mucho con lo que es el Open Device Lab, y son cifras muy interesantes. La D, que es la diversidad. Si podemos ver ahí esa imagen, yo creo que lo dice todo. Después la vamos a ver en detalle en un par de diapos más adelante. Podemos ver que ahí hay un tablet y está lleno de dispositivos diversos, resoluciones, sistema operativo, etc. Y por último la E, que es la experiencia del usuario, que al final es lo que estamos buscando. Eso es nuestro objetivo principal, que es darle el mobile friendly, que es darle una buena experiencia para que sigan visitándonos y sigan consumiendo nuestras aplicaciones y lo que ofrecemos nosotros. Y esta foto a mí me encanta porque es muy gráfica de lo que estábamos hablando. Este es el mismo evento, pero con 8 años de diferencia. Esto es en el Vaticano, cuando anunciaron al... Bueno, en el 2005 fue cuando anunciaron al Papa Benedicto XVI y ahora en el 2013 al Papa Francisco. Si pueden ver, ahí se ve un teléfono solo y en 8 años el parque de dispositivos móviles creció, pero exponencialmente. Vemos tablets, seguramente hay iPhone, hay teléfonos con Android, Windows Phone, etc. Por lo tanto, la diversidad y la experiencia es una de las cosas que... Ahora vamos a entrar al taller del OpenDice Lab, que es lo que busca, una de las cosas que busca. Ahí está el QR para que lo descarguen y vean más el detalle porque hay cifras muy interesantes, cifras globales muy interesantes. Y ahora sí, lo que todos estaban esperando, el OpenDice Lab. Y para introducir esta iniciativa, les voy a contar una pequeña historia. Como dice ahí, había una vez una empresa desarrolladora que nace en Chile en el año 2010 y bueno, desde sus comienzos que empieza a desarrollar muchas aplicaciones, tanto nativas para cada tecnología, para cada plataforma, como aplicaciones web. Con casos de éxito importantes en el mercado nacional chileno. Y de a poco se va ganando un nombre en todo lo que es la industria desarrolladora. Pero a pesar de todo este éxito o de este buen camino que hemos recorrido, siempre hubo un gran dolor de cabeza y además una carencia. Este gran dolor de cabeza y carencia era el testeo de las aplicaciones. Porque desde que nace la idea, se empieza a desarrollar y sale a través de un market público de aplicaciones, es muy importante el testeo y un proceso de cuba, lo que nosotros carecíamos. Y era una debilidad importante y un gran dolor de cabeza para nosotros. Y dentro de todos estos problemas, identificamos dos grandes grupos de problemas. Uno eran los problemas técnicos propios de la aplicación y otro eran los problemas comerciales, que era la relación con nuestros clientes. Por ejemplo, los problemas técnicos eran los crashes de la aplicación, las caídas, los cierres inesperados de las aplicaciones. Por ejemplo, interfase rota, porque no es lo mismo ver la aplicación así que así. O sea, de repente, así se ve hermosa, la giramos y el botón se abre allá. Y no debería ser. Lo otro, como vimos ahí en la imagen del Vaticano, las resoluciones son, pero muy variadas, distintas, las mismas pantallas son diferentes, la calidad y diferentes browsers. Si bien los dispositivos tienen sistemas operativos, cada fabricante de dispositivos tiene su propio browser, y además que uno puede descargar el que a uno más le guste. Por lo tanto, eso son desarrollar y ver las aplicaciones en todos estos aspectos diferentes, nos generaba un problema porque no estábamos preparados para afrontarlo. Y los otros eran los problemas comerciales. Bueno, en IEX Technologies yo tengo un perfil más comercial, entonces puedo hablar con mucha autoridad, que era esto. Los problemas principales, por ejemplo, demoras en la entrega. Por supuesto, porque íbamos donde el cliente, la aplicación se veía bien en algunos dispositivos, en otros no. Y claro, cuando íbamos ahí a mostrarla, no funcionaban como el cliente espera, por lo tanto, se producen demoras. Y como consecuencia de la demora en la entrega de los hitos, por ejemplo, obviamente que hay demora en los pagos. O sea, no te van a pagar por un producto que no está bien hecho o que no es lo que el cliente estaba esperando. Eso, con el correr del tiempo, porque un desarrollo de una aplicación no toma una semana, sino que toma un tiempo importante. Todos estos problemas consecutivos, obviamente, que van generando malas relaciones. O sea, un desgaste con el cliente. Que iteraciones innecesarias, o más que innecesarias, excesivas. O sea, que tengas que ir, mostrar, volver, volver a corregir, volver a ir, que quizás el mismo error u otro aparezca, son iteraciones excesivas lo que va degastando las relaciones con tu cliente final. Lo que, obviamente, se traduce de a poco, quizás, en el mediano o largo plazo, en una mala imagen de lo que estás haciendo. Muchas veces vi esa cara en reuniones y no es muy agradable. ¿Y qué hacíamos antes de lo de él? Del Open Device Lab. Hay un antes y un después. ¿Qué hacíamos antes? Buscábamos soluciones en el momento para poder testear nuestras aplicaciones. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, obviamente, llamar a nuestros amigos, a nuestros familiares, usar nuestros propios dispositivos, colegas. Porque, no sé, por ejemplo, decíamos, queremos probar una aplicación en el iPad 2. No lo tenemos. ¿Qué hacemos? Bueno, en Facebook. Oye, ¿quién tiene un iPad 2? ¿Quién nos preste, por favor? Y así íbamos consiguiéndonos dispositivos. Pero, obviamente, una cosa es pedirlo y otra es que lo tengas. O sea, desde ese momento hasta que lo tengas en tus manos el dispositivo puede pasar días. Y la idea es, como veíamos antes, responder lo antes posible. Otras soluciones partes son comprar dispositivos. Lo que, obviamente, no es barato. O sea, comprar, tener 5 tablets, 5 smartphones, no es barato. Hay una cifra importante que uno tiene que invertir para tener una diversidad de dispositivos para hacer estas pruebas. Acá sale probar apps en tiendas. Uno de nuestros compañeros una vez nos contaba que vio a un chico, que seguramente era un desarrollador independiente o que trabajaba en alguna empresa, en una tienda de retail con su pendrive. Así, medio escondido, conectándolo y probando la aplicación para tener esa capacidad de poder probar su aplicación en otro dispositivo que no fuera el que siempre estaba probando. Otra solución partes es pedir dispositivos sin éxito. ¿Pero a quién? Ya vimos que pedíamos a nuestros amigos, familiares, pero pedílo a los fabricantes. Entonces, nosotros íbamos, golpeábamos puertas a un Samsung, a un Nokia, el que sea, y le pedíamos dispositivos contándoles el fin que nosotros queríamos. Pero obviamente que nosotros no somos la única empresa desarrolladora. Hay muchas empresas desarrolladoras que todas van y piden lo mismo. Obviamente que un fabricante no le va a pasar 100 dispositivos o un dispositivo a muchas empresas por qué no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y lo último, que es lo más común, que es el uso para testar las aplicaciones en emuladores, que están lejos de la realidad de probar aplicaciones en un dispositivo real. O sea, en el emulador la aplicación vuela. Vuela, hace todo lindo, todas las imágenes cargan. Todo espectacular. Una vez que vas a donde el cliente con tu aplicación en el dispositivo, se cae. Pero un clásico. Un clásico que la aplicación te dice no, sí está, pero perfecta. Vas y se cae. Se cierra. Problemas de memoria. Listo. Entonces, nos preguntábamos cómo podemos asegurar que la buena calidad de la aplicación en un mercado tan exigente como es el mercado chileno, que tiene mucha competencia y diversidad de dispositivos. ¿Cómo lo hacemos? Y así es como nace la iniciativa de traer el Open Device Lab a Santiago. Que en realidad esta idea no es nuestra, no la inventamos nosotros, sino que como pueden ver se encuentra en los cinco continentes en todo el mundo, concentrados principalmente en Europa, que es donde nace la idea en Alemania, de dos chicos desarrolladores que tenían los mismos problemas que nosotros. Buscaron una solución e inventaron este concepto del Open Device Lab. Bueno, podemos ver obviamente que en algunos continentes hay más que otros y nosotros fuimos los primeros de Latinoamérica en traer el Open Device Lab. Bueno, podemos encontrar en todos los Estados Unidos, etc. Y ahí podemos ver, no sé si alcanza a ver, pero son 70 Open Device Lab que quizás hoy ya son 71 o más, porque casi todos los días se están abriendo ODL en todo el mundo. Ahí están en 22 países y hay 1.105 device o dispositivos disponibles para los que quieren ir a testear sus aplicaciones, que también son cifras que están creciendo constantemente. Y, ¿qué es el Open Device Lab? Si lo definiéramos palabra por palabra, sería algo así como, si definiéramos Open, sería como el Open Source. O sea, es un lugar físico abierto a toda la comunidad, a estudiantes, desarrolladores independientes, empresas desarrolladoras, empresas, emprendedores, etc. O sea, es un lugar completamente abierto a toda la gente sin discriminar para que vayan a probar sus aplicaciones. Device, por la diversidad de dispositivos, como veíamos en las imágenes, como lo que hemos hablado. Y el laboratorio, porque es un lugar para romper las aplicaciones, hacer de todo, y esa es la idea, ¿no? Entonces, en resumen, el Open Device Lab sería un laboratorio de testeo de aplicaciones en diversos dispositivos con el fin de mejorar la calidad, la seguridad de nuestras aplicaciones. Esto es una, como una frase, una misión que está en el sitio de OpenDeviceLab.com que, nada, define un poco lo que hemos estado, lo que he estado diciéndole y contándole a ustedes, ¿no? Que dice, o sea, estabilidad, seguridad, calidad, una buena experiencia, como lo que veíamos en el ADC Mobile, a través de dispositivos reales, físicos. ¿Qué beneficio trae esto para nosotros los desarrolladores? Y para, seguramente, acá debe haber más de alguno. Bueno, no tienen que invertir en dispositivos, porque nosotros ya lo hicimos. nosotros nos dimos el trabajo de hablar con las empresas, los fabricantes de dispositivos para que nos donaran. Porque la idea del OpenDeviceLab es que se alimente y crezca a través de donaciones. Otro beneficio, que no tienen que invertir en licencias de software. Porque nosotros ya hicimos ese trabajo y esta disposición para todo el mundo. Y esto que lo resalto, que es acceder a una red de conocimiento. Porque al ser el OpenDeviceLab un espacio abierto a toda la comunidad, puede que vaya un chico o vaya una empresa a probar su aplicación y haya otro que esté esperando y se da esta retroalimentación entre nosotros. Porque además nosotros también estamos físicamente ahí apoyando a la gente que va a probar sus aplicaciones. Por lo tanto, puede que ellos vayan con problemas que nosotros ya los vimos. Porque finalmente los problemas se repiten muchas veces. Y nosotros ya tenemos la experiencia y podemos generar un ambiente de retroalimentación muy interesante. Porque además el OpenDeviceLab es un aporte a la industria desarrolladora chilena. Beneficios para los fabricantes de dispositivos. Por ejemplo, lo que les decía consolidar todos los dispositivos en un solo lugar. O sea, allá, por ejemplo, llama una empresa desarrolladora pidiendo un dispositivo y le van a decir mira, anda al OpenDeviceLab que ahí vas a encontrar más de algún modelo de nuestra marca en ese lugar. Entonces, les ahorra obviamente el estar rechazando a toda la empresa desarrolladora cuando les van a pedir un dispositivo. Otro beneficio es generar un espacio para la mejora de la calidad de las aplicaciones. Porque no solamente a nosotros los desarrolladores no interesa tener un buen producto y entregarle una buena aplicación a nuestros clientes, sino que los fabricantes de dispositivos también les interesa ciertamente que sus aplicaciones para su respectivo sistema operativo funcionen bien, que carguen sus imágenes porque obviamente si funcionan bien el día de mañana van a ser mucho más demandadas. Y, obviamente, ser parte de una vitrina natural expuesta a clientes y proveedores porque los chicos que van van a probar en el G, van a probar en el Lumia, van a... Entonces, claro, ellos dicen, bueno, en este dispositivo me funciona bien, anda muy bien la aplicación, obviamente que van a ser muy buenos reviews, comentarios de esos dispositivos que es una publicidad indirecta para los fabricantes. Y qué mejor que de los desarrolladores que son los que están viviendo día a día y desarrollando para esos fabricantes y sistemas operativos. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué IEX trajo esta iniciativa acá? Bueno, porque nosotros somos desarrolladores, nos definimos como una fábrica de aplicaciones, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, ya nos ha pasado los errores que le pasan a muchos de los que van, nosotros estamos ahí también para asesorar, para dar consejos, para resolver problemas, entonces, qué mejor que una empresa desarrolladora esté ayudando también a desarrolladores. Por eso que de esa manera se responde esa pregunta, que es básicamente lo que lo que sale ahí. Y bueno, después de haber traído el OpenDivis Lab, haber probado aplicaciones, ¿cuál fue nuestro testimonio? O sea, el antes y el después. Como veíamos, antes teníamos muchos problemas técnicos y comerciales, y bueno, ahora, por supuesto que hay menos demora, los plazos de entrega se ajustan más a lo planificado, los crashes, las aplicaciones, las caídas, obviamente, disminuyen este desgaste de relaciones con el cliente, obviamente, que van a disminuir, las relaciones van a mejorar, porque vamos a entregar un producto de mucha mejor calidad a nuestros clientes y obviamente los usuarios finales van a estar mucho más contentos. El OpenDivis Lab claramente se ha nutrido en el tiempo de más dispositivos, mayor variedad, mayor cantidad de fabricantes, la calidad que es lo que buscamos ha aumentado de nuestras aplicaciones y lo que hemos estado recordando todo esto en esta presentación, la experiencia del usuario final que es lo más importante que buscan las empresas tanto como nosotros, también ha mejorado. Y esta es una pregunta que siempre nos hacen, ¿cuál es el valor de ir a probar estas aplicaciones al OpenDivis Lab? Y es absolutamente gratis. Ese es uno de los valores principales del OpenDivis Lab, que sea absolutamente gratuito y abierto a toda la comunidad desarrolladora. O sea, es un aporte no solo para nosotros, nació como un alivio a nuestros dolores, a nuestros problemas, pero es absolutamente abierto a todo aquel que quiera ir, previa reserva de una hora, a través de email, a través de Twitter, a través de teléfono, lo que sea. Bueno, ahí tenemos algunas de las imágenes, estos son los comienzos del OpenDivis Lab en nuestras oficinas, hoy ya estamos en otro lugar físico, se llama el Santiago Makerspace, que es un lugar maravilloso donde la gente va a hacer cosas físicas y, por ejemplo, software, y qué mejor lugar, también es un espacio abierto, qué mejor lugar que tener ahí el OpenDivis Lab. Eso ya es una evolución de lo que es actualmente el OpenDivis Lab. vendría una tercera versión, pero que se está inaugurando en estos días, lamentablemente no puede tomar fotos de eso para poder mostrárselas, pero ya hay una tercera versión de este OpenDivis Lab ahí en el Santiago Makerspace donde les comentaba. Y al final, bueno, nos pusimos a filosofar un poco y decimos que al final del día nada reemplaza al dispositivo físico, o sea, esa es nuestra conclusión, porque la verdad nos solucionó muchos problemas de testeo y lo que queremos es que nos solucione problemas a nosotros y que nos solucione problemas a la industria desarrolladora chilena, ojalá en un futuro la industria desarrolladora argentina, colombiana, etc. Y bueno, veamos un poco porque lamentablemente la señal del Wi-Fi no me acompañó, pero podemos ver un pequeño video para que lo veamos y veamos en acción al Open Device Lab. Este es el proceso del Open Device Lab. Esta es una aplicación, lo que se va a mostrar ahí es una aplicación web o un sitio web. Uno entra a la URL en el computador central y se replica a todos los dispositivos. O sea, gracias que tú puedes, nosotros decimos, tocar la aplicación. O sea, hacerle scroll, girarlo. y ahí tienes de todo. Ahí puedes ver que tienes tablet, el back phone. Es listo, ¿no? Está bueno. Para hacer lo que yo y el segundo. ¿No? Este es la primera versión de nuestro Open Device Lab en nuestra oficina. Prueba número 60 y... 60 y... y... Tenemos 8 pruebas en el 1888 junto a Felipe... Motelibetun Felipe... Motelibetun Felipe Torres Felipe Torres de Open Day Lab Santiago. De Open Day Lab Santiago. Hay alguno... Hay uno... Hay un par... Hay un par... Trasena de generación, Tresena de generación, Tresena de generación, Tresena de generación, Tresena de generación, Alguno... Un Xperia por ahí. Un iPhone 4S también. Un iPhone 4S también. Ahí se van replicando Como podemos ver, cada dispositivo tiene un cliente, un cliente, un cliente Y el Mac Mini tiene la fuente del contenido Así que cuando Felipe carga algo, el resto de los dispositivos reproducen Perfecto, gracias Felipe Esa es la segunda demostración Y bueno, al final cuando los chicos desarrolladores van a aprobar sus aplicaciones Al final de todo este proceso, nosotros les entregamos un pequeño informe De lo que ellos han hecho, porque la idea es que, claro, se lleven y saquen conclusiones Para luego corregir en su oficina o en el lugar donde trabajen Y estas son algunas de la información que nos entrega el Open Device Lab Por ejemplo, el modelo de dispositivo, el sistema operativo, la resolución La versión del sistema operativo Y la URL, en este caso, que ahí probamos con la URL del Open Device Lab Santiago Es un poco lo que nos da, el informe luego es más completo Pero esto es una pequeña parte de lo que muestra este informe Para la gente que va a aprobar sus aplicaciones Ahí nada, bueno, eso es un poco imagen del Open Device Lab La comunidad queremos hacer y construir comunidad En Santiago queremos construir comunidad en Latinoamérica Porque creemos, como vimos en el mapa, que este problema no es nuestro Este dolor de cabeza no es solo nuestro Es de todo aquel desarrollador independiente, estudiante, empresa, emprendedor Que quiera mejorar la calidad, la seguridad y la transversalidad de sus aplicaciones Uy, no lo puse Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Si Diego lo dice, será por algo Nos mandó un saludo Ahí se ha lo de él Así que, imagínate Si Diego lo dice, es por algo Ahí está muchachos Es el Open Device Lab Visítenos en nuestro sitio web En las redes sociales Odele Y visítenos físicamente Y esperamos estar acá Muy pronto Gracias Preguntas Ahí va No sé qué Allá atrás Dale Hoy hay dos Santiago Que fue el primero Y hay uno en Río Ok, bueno Me parece genial la iniciativa Estuve buscando acá Y no encontré nada Y pues dio la casualidad Que venían Entonces, chévere Mi pregunta es Cuando son dispositivos de alta tecnología Pues con el Edge Inspect Funciona Pero cuando son equipos, por ejemplo Que no tienen esta tecnología Hablamos de un Nokia de ya hace unos cuantos años Pero igual tienen acceso a la web ¿Cómo conectan? ¿Cómo hacen ese desarrollo ahí? ¿O cómo lo hacen? Bueno, ahí estábamos viendo Y lo decía mi compañero Que estábamos ocupando el Adobe Edge Inspect Pero nosotros también estamos desarrollando algo parecido Que eso ya es absolutamente made in IBEX Para poder abarcar todos estos dispositivos Como dices tú Los Windows Phone Los Nokia Porque la idea es esa ¿No? Tener la mayor cantidad de dispositivos Para hacer estas pruebas Pero es eso Está esa opción del Edge Inspect Pero también un desarrollo nuestro Que lo estamos puliendo Y lo estamos mejorando cada día más Hola Acá tengo otra pregunta Bueno, dos en verdad La primera Vemos que funciona Y funciona de una manera bien chévere Para aplicaciones web Pero ¿Qué pasa con las aplicaciones nativas? ¿Qué pasa cuando uno quiere probar Aplicaciones específicas para Android Para iOS O para Windows Phone? Y la segunda pregunta es Es muy interesante Que funcione como Con la metodología Y con la filosofía De ser open source Y gratis para todo el mundo Que quiera ir Pero pues De alguna manera Hay gente trabajando ¿Cómo se sostiene la gente Que trabaja ahí? ¿A punta de donaciones De recursos de quién? ¿O quién paga A la gente Que está 24-7 allá? Sí Bueno Para responder la primera pregunta En realidad Bueno Estos casos fueron web Web apps O sitios web Pero también puede ser Y testear tus aplicaciones De forma nativa Solo tienes que tener El APK O el IPA Por ejemplo Tú nombraste Android y iOS Y con eso también También se puede hacer Este testeo de aplicaciones Aquí yo quería Mostrar un caso De una aplicación web Pero bueno No me acompañó el wifi Pero sí tenemos Esas dos opciones Para cubrir este testeo Y la segunda pregunta ¿Cómo lo financiamos? Eso es ¿No? Bueno Siempre hay una pregunta Que nos hacen Que De hecho Me ha pasado En alguna charla Que la hacen Más de una vez Que es como Bueno ¿Y ustedes? ¿Cómo lo financian? ¿Y cómo ganan? Así como Bueno ¿Qué ganan? Si no Bueno Como les contaba El Open Device Lab Nace El core Es ser un aporte Y abierto A la comunidad Y a la industria móvil No solo acá Sino aquí en todo el mundo Y claro Puede sonar Mucha poesía Mucha Mucha palabra bonita Pero de verdad Es así Nosotros en este momento Hemos tenido Y hecho muchas alianzas Con fabricantes En este momento Tenemos Un partnership También con Una compañía De telefonía Que es claro Que les ha gustado Mucho La idea Se han animado mucho Porque claro Resuelve estos dolores De cabeza De los que estaba hablando Y ellos nos han apoyado En este sentido Por ejemplo Los dispositivos Que veíamos ahí Son donaciones Y nosotros Personalmente Hemos ido A golpear puertas A hablar con la gente Que corresponde Que nos donen Estos dispositivos De hecho Nosotros hemos Llamado A los call centers Así hemos llegado O sea Ni siquiera No somos No tenemos Grandes contactos En la industria móvil Y hemos llegado A un call center Que nos ponen La musiquita De espera Y así vamos escalando Hasta que llegamos A la persona Que corresponde Pero a través De esas alianzas Obviamente Que se van cubriendo Algunos costos Como son Los dispositivos El espacio físico Como les contaba Estamos hoy En el Santiago Makerspace Con esta alianza Con Claro Y de esa manera Se ha nutrido Esta iniciativa Y además Que nosotros También asumimos Un costo Porque nosotros Trajimos la iniciativa Nosotros ponemos Ahí el chico Que está asesorando A la gente Que está pendiente De que esté funcionando Bien el wifi Que esté funcionando Bien el computador Etcétera Nosotros también Asumimos eso Porque nos parece Que es una iniciativa Para toda La industria Obviamente que de ahí Nacen relaciones Nacen proyectos nuevos O sea Directamente Es absolutamente gratuito Pero obviamente Que se puede generar Una instancia Como para conocer Otros desarrolladores Nutrinos también De las experiencias De ellos Y nada Y ojalá Que también salga Algún desarrollo También para nosotros Que caiga algo También para nosotros Para desarrollar Eso Gracias Dentro de la variedad De dispositivos Que tienen Tienen Smart TV Consolas Sí Sí Justo ahí En el video Uno de los videos Salía un Smart TV Que también A través de Alianzas Tenemos un par También para hacer Prueba nosotros Porque también Desarrollamos para Smart TV Y lo tenemos ahí O sea Lo primero Entras A nuestras oficinas Mañana en el Santiago Makerspace Y vas a ver Un Smart TV Chicos O sea Bueno Eso Muchas gracias Por haber venido Y nada A seguir disfrutando Del evento Que está buenísimo Gracias Gracias Nicolás Muy amable Por contarnos Tu experiencia Con el Open The Voice Lab Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.